Catamarca tiene que empezar a producir mínimamente lo que consume, no puede ser, y lo vengo diciendo hace tiempo, que todo lo que consumimos venga de otras provincias. Catamarca tiene que empezar a producir lo que necesitamos para la construcción en nuestra provincia. Si nosotros hacemos énfasis en eso, le aseguro que la realidad de la provincia va a cambiar. ¿Y con respecto a lo que dijo el exgobernador, de que plata hay y que hay que aprender a gobernar? Yo no me gusta seguir mirando hacia atrás. El gobernador sabe claramente qué provincia dejó y no es la que dicen los diarios. ¿Y se aprobó la ley de presupuestos también? ¿Esto trajo sin duda ni de parte? Sí, la verdad que para nosotros es importante, para cualquier gobierno es muy importante tener aprobada la ley de presupuestos. Y en esa ley de presupuestos queda claramente el déficit que tiene la provincia, presupuesto que fue hecho y aprobado por el gobernador saliente. En ese presupuesto ya la provincia tenía un déficit de 400 millones de pesos, sin tener en cuenta la deuda que tenemos con el Estado Nacional. ¿Ha aprobado también las extraordinarias? ¿Está en este caso sentir el tema de que se apruebe lo que es el proyecto que tiene de la provincia energética minera? Sí, para nosotros es muy importante la creación de la empresa minera, por un lado, y la creación de la empresa de energía, por otro lado. Es fundamental la empresa de energía, porque estamos en un limbo jurídico en este momento, en donde la empresa de CAD ya no existe porque el gobierno anterior la derogó, pero no tenemos empresa propia. Entonces, estas cosas que queremos hacer de solucionar los servicios públicos, sobre todo el tema de la electricidad, no las vamos a poder hacer mientras no tengamos la empresa de energía. ¿Se va a enviar algún proyecto nuevo? No, no, es ya, ayer pedimos la prórroga de las extraordinarias para tratar la creación de la empresa de energía. ¿Gravina, el gobierno de la noche estuvo reunido con sus ministros y esta mañana también estuvieron hablando del tema de los empleados? Estuvimos hablando porque la verdad que al día de hoy no podemos saber, no podemos saber al día de hoy exactamente cuántos becados tiene cada ministerio, cuántos contratos de locación de servicio tiene, porque esta provincia no tiene un registro único de empleados. ¿Estos son los informes que se tienen que llevar después a la presidencia de la Nación por la prórroga de la deuda? No, pero el informe que tenemos que llevar a la presidencia de la Nación tiene no solo los empleados de la provincia, sino también los empleados de los municipios. ¿Va a haber alguna respuesta para los empleados que están afuera? ¿Cómo? ¿Va a haber alguna respuesta para los empleados que están afuera? Los empleados que están afuera, me parece que es muy importante que ustedes sepan. Son 4 o 5 muchachos que oportunamente me vieron a mí en mi casa, que nosotros, después vinieron acá a la casa de gobierno, que nosotros les ofrecimos entrar en la cooperativa del municipio, iban a empezar a cobrar, les ofrecimos entrar en un plan de emprendimiento que tenemos nosotros desde la provincia y ellos se negaron porque quieren entrar a la administración pública y solamente quieren entrar a la administración pública. Vuelvo a decir, tenemos que empezar a entender que no solo la administración pública es dadora de trabajo en esta provincia.